los burgoneros otra vez desde la campiña zapopana en su edición 23 mil 592 de la ve decimo quinta punto 4 temporada pero bueno por estar acá estamos hoy celebrando celebramos celebramos el día internacional del elefante blanco que tenemos hoy con nuestro invitado es un cabrón que fue presidente de los estados unidos aquí está de hecho que tomás jefferson está no lo pueden ver porque se se transparenta de transparente la botella y si no aquí va a haber una foto chingona para que la vean está el jefferson entonces este cabrón fue un expresidente y hoy te hicieron su pinche botella aseguró un borracho el cabrón porque para haberle dedicado si tenía que ver el nombre de una pinche botella porque yo era mi madre como dice jefferson ridículamente small batch es ridículamente pequeño es lo que dice todos los hombres son creados iguales pero esto no se puede decir el ex borracho presidente jefferson fue quien firmó la carta magna de los estados unidos exactamente ridículamente small batch bourbon son producidos por un casamiento muy skillful no mucha habilidad de barriles de muchas edades y se alcanza la precisión de un single barrel mientras al mismo tiempo se aseguran la complejidad y consistencia que se espera de un fino bourbon por los aficionados de un pino bourbon te invitamos a que experimentes el sabor único de cada marca de jefferson no tienen jefferson reserve, el lotion, el pitcher hill, el cavernet porque estos güeyes ahorita les vamos a hablar de que está bien cabrón, son un puto laboratorio, no son una destilería son un laboratorio burbónico para empezar para empezar esto es un es un blend no es un pinche blend es un blend de varios bourbons por lo cual podemos seguir diciendo que es un bourbon pero es un bourbon por favor tómenlo responsablemente va entonces estos cabrones que pasa que pasa con con este very small ridículos batch blend of straight bourbon very small batch blend of straight bourbon whisky aquí dice very small y aquí dice ridículamente small entonces bueno pónganse de acuerdo se embotelló en mclean y caen louisville kentucky trae 82.3 proof muy bajo el proof no es lo mínimo es 80 para un bourbon este está apenas 2 82.3 puntos 2 puntitos arriba 41.15 de alcohol entonces pues vamos a ver no viene muy alcohólico y cuál es la historia de esta de esta botella de esta destinería de esta marca el año de 1997 no hace mucho tiempo como mediodía creo yo ya estábamos nosotros bebiendo bourbon en aquellos entonces definitivamente cuando un tal troy sueler estoy bien en un apellido alemán tenía un papá que se llama chate chat a ver si no nos bloquea pinche youtube chet se llama como como se llama así se llamaba el papá conocen con este par que el papá de tres se llamaba con el chet el chet era un historiador Historiador burbónico Él era historiador, su hijo Chet Yo creo que era un borrachín que le gustaba el burbón Y juntos dijeron, pues vamos haciendo burbón jefe Si Chet era historiador Su hijo era burbón Ahora, el Chet, ¿de dónde le sale el historiador? Esos par de cabrones Tenen una abuela Una abuela en el 1799 Que A la cual la arrestaron La metieron al bote Por fabricar espirituosos ¿Quién sabe qué chingaderas fabricaba? Para que en 1790 Te hayan arrestado Te metieran al bote Por fabricar espirituosos Se me hace que fue la Pionera del Tonayan Se mezclaba Tonazol No había gasolina En aquel entonces, pero ¿qué había? Pero traía un octanaje bastante Muy cabrón, destilaba orines De caballo, yo creo La destilería donde se produce este brebaje Se llama Kentucky Artisan Destillery La destilería de los artistas de Kentucky Es donde destilan, mezclan y embotellan Ojo con la palabra Y el... No es una palabra, en este caso es un... Verbo Pues sí, sí, sí Porque mezclan 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 Ellos mezclan Yo mezclo, tú mezclas El mezcla Ellos mezcláis Ellos mezclan Vosotros en España Como Eduardo y Sergio Remueven la mezcla Y te la mezclan Entonces ellos mezclan ahí Y experimentan con terminados ¿Qué hacemos terminados? Tú después de que metes el bourbon a añejar Lo sacas Y lo terminas En un barril Ecreente Que puede ser ron Puede ser de vino Puede ser de coñac O se les ocurre Estos güeyes tienen un Un Jefferson's Ocean Cuando tú ves un Jefferson's Que aparte dice Ocean Esos güeyes al final Lo meten en un barril Lo suben a un barco Ahí puedes ver en su página Y ahí lo pasean Los pinches barcos Aquí va a ver una foto Del pinche barco Y lo pasean en el barco Lo pasean Para que se mueva Las gaviotas le echen caca Estos güeyes tienen caca de gaviota En Suburban Te fijas que todos los gurus Están pipió caca de algo diferente Tienen pipió caca Pupupu, güey Exactamente Caca, cabrón Entonces Estos cabrones tienen caca de gaviota Y creo que Y de albatros Y de albatros Y un poco de popó tiburón ¿Popó de tiburón? Los tiburones ¿Qué hacen popó? Yo creo que sí No sé, güey Pero tienen popó tiburón Bueno Regresamos a Ocean No meten a un barco Y lo pasean Entonces Lo que haga La caca que traigan La caca marina Trae caca marina Entonces Estos güeyes Estos güeyes realmente No tienen una destilería George Estos güeyes Estos que no tienen un laboratorio Como el laboratorio De Dexter Sí, sí, sí Pero con bourbon O sea Cada que sacan una botella Dicen It's alive It's alive ¿Qué se les ocurre, güey? ¿Qué le echamos a este? Sí, sí, están cabrón Esta madera es un blend De cuatro whiskies De varias edades De cuatro whiskies Cuatro whiskies De varias De cuatro bourbons ¿No? Dice Pues sí, güey Vamos creyendo Porque aquí te lo venden así, ¿no? Es mezcla de bourbons Sí Cuatro bourbons whiskies De varias edades Donde la... Donde una de las cuatro Es por lo menos 55% Es decir Más de la mitad Tiene que ser a huevo Uno de ellos Es más de la mitad Tiene un proof muy bajo Ya les dijimos 82.3 Otra vez Los barriles Esa es otra de las características El quemado De los barriles El carbonizado De los barriles Que usan Para los bourbons Que usan Es muy bajo Es... No dice Pero yo creo que es Del número dos O sea, del número uno Acuérdense que Walt Turkey usa del cuatro Y... Por poner un ejemplo ¿No? ¿Qué más? Ah Ojo Este cuesta En Estados Unidos 35 dólares ¿Y aquí? ¿En México? Mil cien pesos Que eso en dólares Carnales Son 50 55 dólares Se la están dejando Ir al doble Exactamente Entonces Cabrones Pagamos Mil cien pesos Por esta botella ¿Se acuerdan del Yellow Rose? Más vale que esté buena Porque si no nos vamos a decir ¿Se acuerdan del Yellow Rose? ¿Cómo nos encabronamos Con el Yellow Rose? Si esta madre sabe A caca del batros Se los vamos a decir Todos nos encabronan Mil cien bolas No la hemos abierto Y esta fue George Esta fue de las botellas Esta botella Tiene como 9 10 meses Que la compramos Y no la habíamos abierto Porque pues hay un chingo De otras cosas Vamos viendo Cómo nos va con esta Ahora ¿Qué otra tiene esta madre? Ah La firma Por lo general Los bourbons Que ustedes se toman Que nosotros aquí Presumimos Los firma El Master de Estile ¿No? Como Eddie Russell Y Jimmy Russell Maestros destiladores Este cabrón Que firma esta botella No es un maestro destilador Es un master blender O sea un maestro mezclador Un maestro mezclador Un maestro Yo no destilo Yo no sé destilar No soy maestro destilador Es un maestro revolvedor Es como cuando vas A la pinche obra Y tienes algo Hay un cabrón Que le echa Y hay otro Que le menea Que le echa El pinche Que le echan a la mezcla Y un güey Que le hace así Ese Ese cabrón Es el que firma Estas botellas Es decir Es un paso intermedio Entre un bartender Y un destilero O sea Un cabrón Que se dedica A la construcción Que mezcla 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 Entonces Los mezcladores maestros Lo firman ¿Qué pasa con este güey? Después de que lo firman Te dicen Que Vas a tener Una experiencia A poca madre Porque Pues te escogen Lo más chingón Y es un Ridículo small Ahora En 2005 La compra Una casa Que se llama Castle Brands Que nadie conoce Pues bueno La siguen vendiendo Entonces yo creo Que no queda Más que probarla A ver si Si no es una Tarugada Es que no más falta Que te digan Que tienes que tomar El parado de cabeza Así Sin un zapato Batch Número 606 Del bot Del Poo Bottle Y esta es La botella Número 10.000 Es la 10.000 Es la 10.000 Del batch Número 606 10.000 O sea Estos son Ridículamente Small batch 600 batches Y es la 10.000 Del 600 Pues no está tan mal No sé Pero son 10.000 Pero ridículamente Sí Pero somos La 1.000 Somos la 10.000 Aquí está la botella 10.000 Es más Se me hace que no la vamos a abrir Vamos a ver Si no se me hace Se acabó el pavo Muchas gracias por acompañarnos Vamos a probarla Vamos a ver Que perro aquí Sacó la cartera De pago de volada Para empezar Estos pinches Las Otra vez Para eso Ya 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 Esta mamada Tengo un aceitito Mira 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 a tu lado No tiene nada No tiene nada Está perfecto Si hay alguien Quiere clases De cómo abrir botellas Está perfecto Vamos a vender Un masterclass De abrir botellas Pero en mesas de plástico A ver Vamos a ver Pop Muy bajo Pop Otra vez Vamos a ver 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 Decente Acuérdense que esta temporada Estamos midiendo El pop De veras Trae corchito De veras A ver A ver Que se puede Huele la mierda No sé No huele a nada No si huele Pero huele Como a plástico No me dio aroma Acuérdense que esa es otra de las cosas nuevas de esta temporada Aroma del Leve Aromáticamente leve ¿Quién le visitó? ¿Quién le visitó? Jefferson's ¿Qué es el B, güey? ¿Dónde hizo? Ok Jefferson's Bourbon Yo creo A ver Ahí te va a mi Yarchi Por favor, granal Es como de 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 Esta madre Esta madre parece Pinche botella grandota De perfumote De perfumote Parece de botella de Sale como de pirata Vean eso cabrón Ya me serviste media botella No mames Sale de piratón Es botella Este De bucanero De perfume de abón Vámonos Jefferson's A ver si saben hacer Bourbon Señor presidente No Nuestros güeyes no saben hacer A ver si saben mezclar Porque no los hacen Los mezclan Acuérdense Estos güeyes no hacen el bourbon Compran el bourbon de otro lado Y lo mezclan Norland Los mejores vasos del universo Patocínanos Los mejores vasos del maldito universo Una cortinita ahí bien pinchecilla Pinche leve Y baja en putiza Sí pues ochenta de alcohol O que le puedes pedir güeyes O sea ahí se ven las botas Las lágrimas Pero nada Nada del otro Vamos a ver Color güeyes ¿Sabes a qué se me asemeja? Al Jim Beam No al Jim Beam Bueno al Jim Beam No al Jim Beam Bueno al Jim Beam No al Jim Beam Se me asemeja al Jimsito Dulce El Jim Beam Chingy Barbie ¿Se te hace? Dulce No pero el olor No el olor El color Si el olor está muy dulce Nada de alcohol Nada No el principio No nada Nada wey Nada De hecho vas a ver a Fruzzi Para los que no saben que es Fruzzi De manzana Ahora te vamos a ver una foto de Fruzzi Patocínanos Fruzzi Producción Corte Fruzzi Ah si Ahí está el Fruzzi Muy dulce wey Muy dulce y no le identifico notas claras Es las notas de la vainilla De la vainilla De la vainilla De la caramelo De la vainilla Pero así como algo Algo que des Que brinque Que sea muy característico Muy especial Muy normalito no? Muy plano Muy plano Tal vez manzana eh Manzanita Si Manzana Una fruta fresca Maestro limpio Vamos a probarlo wey Porque ya la nariz no No me da pa' más Salud Muy raro Es Es como Está desabridón Muy light Está muy desabridón El alcohol llega Llega tarde Y se va rápido Y se va rápido Y el final es muy corto O sea se pierde el sabor Te queda en la boca Se va Creo que este bórbum Este bórbum es para principiantes Josh No pega No es complejo Es ligero No pega ahí al rato Es suave wey No o sea no te da ese golpe tan fuerte No tiene tanta complejidad Es muy corto Es como agüita wey Pero al principio da como un sabor pastosito Muy raro Citricón Los expertos dicen que Le encontran No es No es Ahí viene la bronca Es para principiantes bourboneros En cuanto al sabor y a la complejidad Pero por mil pesos no vas a empezar con esta madre wey Mejor empieza con un pinche yin de inca wey Claro No sé Anís Anís Un anís muy 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 retrasado Hierba Está Por mil cien bolas que lo venden Cuta madre wey Les voy a decir Y de pelo La gente que está trayendo el Jefferson San México Y lo está poniendo en mil cien La está cagando Hay un montón de otras cosas que deberían de traer Y por esa misma lana si se le van a vender Esta madre Está muy ligera Creo que se la quieren vender a gente que toma whisky Que no le gusta tanto el punch Tal vez a alguien que sea whisquero de verdad Le podría agradar O sea es el mismo problema que tengo con el Yellow Rose El Yellow Rose era una bomba de dulce Este no es una bomba de dulce Está muy ligero Muy pobre En la oferta En la experiencia Muy pobre en la experiencia Está muy plano No tiene complejidad No tiene alcohol No tiene No es cabrón No es Por 35 dólares que son 700 pesos Y ahora por 700 pesos en México Mejor te compras el 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 Woodford Reserve Vas a tener una mucho mejor experiencia Entonces Jefferson Ay cabrón Yo Mi George Creo que no se lo A nuestros Seguidores Burboneros A menos de que ustedes quieran experimentar Pues si prueben No prueben A ver alguien que le guste A ver alguien que le guste A ver alguien que le guste Creo que si Si ustedes tienen que escoger Y tienen 1100 bolas ahí Que quieren gastarse en un bourbon Es mejor el 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 Wyoming No O un Un double oak De Woodford De Woodford Que dan de 900 pesos 1000 pesos Cabrón Y se la piensen cabrón Es más Te voy a decir algo El single barrel de Kirkland Es un litro Le dan su madre 120 pesos En 850 pesos Le dan su madre Le dan su madre Pues ahí está cabrón Se acabó Esta madre Pero Adiós Pues al final de cuentas No me parece que Es más Lo que te venden De todos Creo que esta madre Se la vamos a dar Esta madre está perfecta Para mezclarla con Electrolite y guayaba Del profesor Alcalá Estos güeyes Tienen una historia Poca madre Es el laboratorio Mezclen Otras pendejadas O bajen el precio Yo no se los puedo recomendar Por lo que cuesta Aquí en México Lo siento Jeffersons Habrá que probar Otras expresiones Profesor Alcalá No pruebes esto No lo hagas Está muy malo No creo que ni El electrolite de guayaba Lo mejore No ofrece nada Está plano Está Mejor Profesor Vente a tomarnos El 1792 Exactamente Que realmente tenemos Se acabó la chinga Pónganle like Un like Déjenos sus comentarios Ya se las saben Estoy encabronado Porque gasté Suscriban 1100 pesos Ya me voy Ya se va Burboneros Nos vemos la siguiente Y